hola bienvenida en este vídeo vamos a ver esta página que sirve para saber en qué zonas de una ciudad da la sombra voy a copiar el enlace que lleva esta página para pegarlo luego en la descripción del vídeo así vosotros accedéis rápidamente vamos a una ciudad con la rueda de ratón nos acercamos y nos desplazamos con el botón izquierdo le tenemos que dar a 3d y situarnos a una distancia prudencial para que salga la opción de iluminación del sol la activamos simplemente es cuestión de ir mirando la sombra y modificando la hora aquí se puede comprobar que a las 12 este edificio de aquí la sombra la tiene a la izquierda y conforme va avanzando el día la sombra se va situando a la derecha del edificio además también podemos comprobar como aproximadamente a las nueve ya es todo todo sombra en la ciudad pues ya se imagina el potencial que tiene esta aplicación tiene algunas opciones más pero eso ya lo dejo para que los planes y vosotros yo me despido ya un saludo chao